Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la Cámara de Comercio por la gentileza de esta invitación. Cartago de Lenda es. Cartago será destruida. Es una frase que se le atribuye al senador romano Catón el Viejo. Cuenta la leyenda que todas sus alocuciones ante el senador romano terminaban con la invocación de la urgencia de acabar con la amenaza cartaginense que pululaba como una sombra sobre todos los proyectos del imperio. Cartago será destruida. El cartago de Puerto Rico es el colonialismo. Y si a alguien le quedaba alguna duda de la preeminencia de ese tema, de la imposibilidad de desvincularlo al angustioso tema económico, esas dudas debieron haber desaparecido durante el día de ayer. Así que hoy, además de hacer mención de algunos proyectos puntuales que estarán presentes en mi programa de gobierno, yo quiero compartir con ustedes algunas coordenadas que me parecen esenciales para la transición al país distinto que tenemos que comenzar a construir. Pensando cómo superar las trabas que nos ha impuesto el sistema de inferioridad política en el que vivimos y que es responsable del modelo económico fracasado, que ha estado anclado en buena medida en una economía de enclave diseñada para privilegiar al capital extranjero sobre el capital puertorriqueño que representan todos y todas ustedes. Para que tengan una idea, las economías de enclave son aquellas que se concentran, se especializan en un tipo de producción y que no animan el movimiento de los recursos internos en Puerto Rico al día de hoy. En tiempos de crisis, se van de nuestro país 35.000 millones de dólares al año producidas por capital extranjero. Una proporción realmente escandalosa. Y de las exportaciones que producimos, el 70% pertenecen a un solo renglón, una vulnerabilidad terrible en cualquier sistema económico. Y ese es el renglón de químicos, equipo médico y farmacéuticos. Es imposible aspirar a auténtico desarrollo económico amarrados a ese tipo de modelo. Así que, el primer llamado que yo hago desde mi candidatura es lo que nosotros llamamos la revolución del sentido común, que como dicen, es el más común de los sentidos. Y comenzar por descartar de forma terminante y absoluta los modelos que sabemos que han fracasado. Y entender cómo es que hemos llegado hasta aquí. Cuando los Estados Unidos llegaron a Puerto Rico, la primera medida financiera que tomaron fue la devaluación de la moneda local. Por lo tanto, los puertorriqueños advinieron automáticamente más pobres. Tan pronto se plantó la bandera estadounidense en nuestro suelo. De la base de ese país pobre, se comenzó a generar una economía artificial que por un tiempo creó la impresión de un país en desarrollo. Impresión que comenzó a desmoronarse, curiosamente, en los años 70, para la misma época en que llegaron las 9.36 y que comenzó a multiplicarse el valor de las transferencias federales. Hasta caer en una economía en recesión, en una economía en depresión y en una economía en bancarrota, como la que tenemos actualmente, de la que dan fe datos dramáticos como los 73.000 millones de dólares de deuda pública que nuestro país no está en posición de asumir. La respuesta a eso tiene que ser, por lo tanto, el diseñar estrategias económicas que nos permitan reinventar el país. Y quiero señalar algunas de las posiciones que para el Partido Independentista son indispensables en esta coyuntura. Comenzando por el tema energético, que es probablemente el responsable de la mayor parte de los costos asociados a la producción en Puerto Rico. La Autoridad de Energía Eléctrica acaba de presentar un plan integrado de recursos que está basado fundamentalmente en todo lo que ha fracasado. En todo lo que ha fracasado. En la producción de energía a base de carbón, que genera las cenizas, que son el abesto del siglo XXI. En la remodelación de estructuras que tienen que ser desplazadas por nueva tecnología porque no tienen arreglo sensato. Y en la construcción de un puerto de gas que nos va a costar 500 millones de dólares al año y que no necesitamos, que no necesitamos, que es el puerto de gas de Aguirre. La parte esencial del desarrollo, que es la transición a energías renovables, está siendo tratada por la autoridad como un elemento accesorio, como una nota alcalde. El Partido Independentista propone la transición sensata a energías renovables y la democratización de la producción de energía en oposición a las recientes medidas que penalizan a quienes produzcan energía para su consumo. Para lograr esa transición, es importante que el país parta de un avalúo de los muchos recursos que tenemos. Les quiero citar, por ejemplo, porque es un proyecto en el que está invertido gran capital intelectual y de recursos públicos. El plan de uso de terreno, que es mucho más que una cartilla de zonificación, es un mapa de cuáles son los requerimientos económicos de desarrollo de infraestructuras sociales, que es demográficos de nuestro país y que debería servir de base para un plan de desarrollo económico consensuado porque no va a haber ningún proyecto, por bueno que se vea en papel, que nuestro país tenga posibilidad de progreso si no parte de una base de las que participen los distintos sectores económicos, políticos y cívicos. Uno de los proyectos que en nuestro programa va a tener especial preeminencia es el tema de la soberanía alimentaria. Puerto Rico solamente produce el 15% de los alimentos que consumimos. Esa es otra de las grandes vulnerabilidades de nuestro sistema. Y una de las fallas en las que se ha ocurrido al trabajar el tema agrícola es otra falla persistente en todos los proyectos de producción, que es la falta de eslabonamiento entre una industria y otra. Una de las características también de toda economía de enclave. En Puerto Rico, si queremos promover la agricultura, tenemos que desterrar esa otra forma de colonialismo, que es el colonialismo agrícola, que representa las compañías que utilizan nuestra tierra para producir semillas que no pueden generar nuevas cosechas y que utilizan además métodos de dudoso valor científico en términos de salud y de producción para los países, como los alimentos genéticamente modificados. Y movilizarnos a respaldar a la juventud que hoy está regresando a la tierra y eslabonar esa producción con la gastronomía, con el turismo, que es un renglón profundamente olvidado en nuestro país. En Puerto Rico, solamente el 5% del empleo general responde al turismo, mientras que en jurisdicciones similares oscila entre el 12% y el 20%. Porque un agricultor puede tener la cosecha más abundante y si no hay una garantía de mercado, no hemos avanzado ni siquiera un paso en auténtico desarrollo económico. Ese mismo principio de eslabonamiento se puede aplicar para sustituir, por ejemplo, la producción de fármacos que actualmente dependen de capital extranjero. En Puerto Rico, el éxodo de algunas de esas industrias nos ha dejado con estructuras perfectamente habilitadas, con personal capacitado y con un gran hueco que podemos ocupar en el mercado mundial donde el 70% de los medicamentos son genéricos o bioequivalentes. No producen las enormes ganancias que producen los medicamentos de marca, pero ciertamente son un renglón económico que en Puerto Rico va a requerir para desarrollarse inversión pública, que en este momento no ha estado disponible para ese tipo de empresas. Y aquí quiero tocar lo que me parece un asunto esencial, sobre todo después de lo ocurrido en la tarde de ayer en el Congreso de los Estados Unidos, y alertar sobre lo que va a estar ocurriendo próximamente en nuestro país. La Junta de Control Fiscal, yo espero que aquí todo el mundo ya esté claro, no viene a enderezar las finanzas de Puerto Rico ni a adjudicar responsabilidades a los que han actuado fraudulentamente en este país. La Junta de Control Fiscal es una agencia de cobro que va a comenzar por imponer medidas de austeridad que van a ser blancos en todos los proyectos importantes de infraestructura pública. Y esto les debería interesar particularmente a ustedes porque no hay un lugar en el planeta en que la industria privada haya podido florecer sin inversión pública. La inversión pública es la que garantiza el buen estado de la infraestructura vial. La inversión pública es la que garantiza sistemas eficientes de agua, de producción de energía, la infraestructura pública intangible, como una educación pública adecuada, como un sistema de salud pública que dé servicios dignos y eficientes. Son elementos indispensables para el progreso del capital de nuestro país. Y en la medida en que la Junta venga con el proyecto perverso de administrar los recursos que nos pertenecen a nosotros los puertorriqueños, la riqueza que generamos nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas para buscar de dónde satisfacer los intereses de ciertos acreedores. Esa es la condena de muerte al desarrollo económico de nuestro país. Yo sé que hay mucha gente en Puerto Rico, la inmensa mayoría de la gente en Puerto Rico, no comparte el ideal que yo represento, no comparte mis posturas políticas. Yo creo que en Puerto Rico debemos mandar los puertorriqueños. A alguna gente eso le parece una proposición peregrina. Yo no escucho a esa misma gente cuestionarse de por qué es que en Francia mandan los franceses. No escucho que nadie plantee que es un grave error. ¿Hasta dónde vamos a llegar si los chilenos están mandando en Chile? Nadie parece plantearse eso. Pero aceptan sumisamente la condena de inferioridad, que es el hecho de que aquí en Puerto Rico no mandemos los puertorriqueños, que manden los Estados Unidos. Y miren cómo funciona esa emboscada psicológica que es el colonialismo. Que esos mismos sectores que piensan que hay algo demasiado aventurado e ideal en la independencia, las aspiraciones que tienen en cuanto a desarrollo económico son las que promueve el partido independentista puertorriqueño. Pero ¿quién aquí de ustedes cree que realmente es bueno que nosotros vivamos esclavizados por las leyes de cabotaje? ¿Qué argumento ustedes han escuchado a favor de que un país pobre tenga que subsidiar a una industria millonaria en un país inmensamente rico, encareciendo el costo de transportación, que a su vez produce un aumento en el costo de bienes y de servicios? ¿Verdad que nadie defiende la ley de cabotaje? La ley de cabotaje existe porque existe el ELA. Existen porque existe el ELA. ¿Hay alguna relación comercial? Ustedes que se manejan en el mundo de los negocios mucho mejor que yo. ¿Hay alguna relación comercial en la que ustedes se sientan más cómodos si otra persona toma las decisiones? ¿Hay alguna relación humana en la que uno se sienta en una posición de superioridad porque lo que uno dice no cuenta para nada? ¿Eso es el Estado Libre Asociado? Los de ustedes que representen al sector de la manufactura no serían la gran cosa que fuéramos los puertorriqueños los que determinemos a qué costo entran los bienes, las mercancías, la materia prima a nuestro país y no que estemos sujetos a controles arancelarios que imponen los Estados Unidos para proteger sus industrias. Sería bueno, ¿verdad? ¿Saben que con el ELA no se puede, verdad? Y que con la estabilidad tampoco. Eso es posible únicamente el día que nuestras decisiones sobre nuestro futuro estén en nuestras manos. Sería bueno, caramba, que en un escenario como el que vivimos con una deuda impagable los puertorriqueños pudiéramos partir de un acuerdo general para establecer términos que nos digan cómo es más saludable reestructurar la deuda. ¿Por qué es que se está discutiendo en el Supremo de los Estados Unidos en la ley de piedra criolla? Porque los puertorriqueños no podemos ni siquiera decidir qué vamos a pagar y qué no vamos a pagar en la situación de cualquiera de los negocios que ustedes representan, de cualquiera de ustedes de las empresas en las que ustedes participan. ¿Es esa una posición saludable y deseable? Esa es la posición que representa el sistema colonizado para Puerto Rico. ¿Quisiéramos poder reestructurar nuestra deuda? No podemos. ¿Quisiéramos tener acceso a capital del exterior para ayudar en ese proceso? Y no podemos. ¿Quisiéramos tomar determinaciones sensatas que nos permitan sentarnos de tú a tú con el resto del mundo en un planeta cada vez más interdependiente y somos como el menor de edad que no tiene capacidad jurídica para negociar? El Estado Libre Asociado es la minoría de edad política. Mi llamado, por lo tanto, a esta coyuntura en la que está nuestro país actualmente. Nos planteemos la importancia, sí, de determinar dónde el gobierno debe invertir, en qué arreglón económico. Nosotros tenemos planes que incluyen la designación de polos económicos que atiendan las diversidades geográficas de nuestro país. Nosotros tenemos propuestas que responden a un tema que para mí es importantísimo, que es la perspectiva de género en el tema económico, con las necesidades que tenemos las mujeres trabajadoras, de quienes depende, por si los compañeros varones no lo saben, la reproducción de la especie. Las mujeres parimos, lactamos y trabajamos, y esa es una responsabilidad que tiene que ser compartida socialmente, a menos que ustedes aspiren al fin de la raza humana, que ya es un problema de otra naturaleza. Con todas esas cosas el país tiene que trabajar. Pero tenemos que entender que el problema de fondo, el problema de fondo, decía la determinación del Tribunal Supremo, en el caso de Sánchez Valle, emitida el día de ayer, que es que el problema de fondo es que la cadena de poder, es la expresión que utiliza el Tribunal Supremo, la cadena de poder del Congreso hasta el pueblo de los Estados Unidos no fue alterada por el proceso de aprobación de la Constitución. Me parece que es una imagen muy elocuente, sobre todo utilizada por el Tribunal Supremo, porque esa es la cadena que nos mantiene atados, esa es la cadena que nos mantiene con las manos amarradas, esa es la cadena que aguanta el lastre, el ancla que impide que los puertorriqueños nos movamos hacia adelante. Así que, en el día de hoy, someto a la consideración de ustedes la realidad económica de nuestro país, que no va a tener una posibilidad real de alterarse mientras continuemos en un estado de subduración. El futuro de Puerto Rico depende de que tengamos en nuestras manos las herramientas necesarias para el desarrollo. El futuro de las empresas que ustedes representan en esta convención depende de que tengamos en nuestras manos la capacidad para tomar esas decisiones. Cartago de Lenda es, el colonialismo tiene que ser exterminado. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos